XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Zona 7 en punto de la mañana y esto es Telereportaje edición 21902 El presidente electo Andrés Manuel López Obrador sostuvo que enfrentará la pobreza de los estados del sureste del país con el proyecto de la ruta del tren Maya Los gobernadores del sureste del país se alinearon al proyecto del tren de la ruta Maya Coincidieron en que será un parteaguas para la integración de la zona Las pláticas con los trabajadores de la Secretaría de Energía para su traslado Villahermosa será después de la renovación del sindicato petrolero Dijo su futura titular Rocío Nale Octavio Romero, próximo titular de Pemex, prometió que se dará solución a la contaminación que por muchos años ha generado la exparaestatal en Tabasco Las industrias del gas natural y la energía eléctrica necesitan una fuerte inversión pública para resolver sus problemas Aseveró la Asociación Mexicana de Gas Natural Son las 7 de la mañana con un minuto y hay esperanza y confianza en que se construya la refinería en Tabasco Manifestó el señor obispo Don Gerardo de Jesús Una ilusión es la propuesta de construir una nueva refinería y el tren Maya porque no hay dinero para echarlos a andar Admitió mientras tanto la dirigencia estatal del PRI El órgano superior de fiscalización reportó que interpusieron dos denuncias penales contra funcionarios públicos municipales el trienio pasado El presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, José Luis Mora Descartó tener un super sueldo o una varita mágica para resolver el problema de la corrupción Eliminarse el fuero en lo inmediato iniciará su vigencia y aplicación, resaltó la presidente de la Junta de Coordinación Política, Beatriz Millán El sargazo presente en la Riviera Maya es solo la punta del iceberg de lo que podría suceder con el cambio climático, lamentaron especialistas nacionales Siete de la mañana, dos minutos, lluvia muy fuerte acompañada de viento arrachado y tormenta eléctrica se espera para hoy y mañana en Tabasco, alerto protección civil Cincuenta y cinco mil alumnos del colegio de bachilleros podrían quedarse sin clases ante un posible paro laboral al que han convocado el psicobatá y el sindicato independiente democrático Sin embargo, habrá clases en todo el estado, aseguró el secretario general de la Federación Nacional de Sindicatos de los Colegios de Bachilleros, José Ramón Díaz Uribe Ciento cuarenta enfermeras se han jubilado este año en el Hospital del Niño y no se han cubierto las plazas, acusó el colegio de pediatras La Coparmex Tabasco y la Canaco pidieron aclarar el destino de los doscientos millones de pesos del empréstito para seguridad que el gobierno entregó al municipio de Centro para la adquisición de luminarias Un comerciante fue asesinado ayer en Pomoca, su empleado lo apuñaló tras discutir con él y haberlo despedido El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusó que la Fiscalía de Veracruz pretende deslindarse de su responsabilidad ante el hallazgo de una fosa clandestina con restos de al menos 166 personas La Contraloría del Estado rechazó las acusaciones de la CEMIC de retrasar el proceso de registro al padrón de contratistas Este año no habrá Festival Ceiba, confirmó el Instituto Estatal de Cultura Reconocidos como integrantes de la Legión de Honor de Telereportaje, fueron 422 niños por su desempeño académico en el pasado ciclo escolar La Presidente Nacional de Morena, Yad Kolpolemsky, arremetió contra el gobernador electo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, por no haber incluido a su equipo de gobierno al exsenador Rabin Aradadad Salazar Familias enteras acompañadas por líderes religiosos de diversas denominaciones se congregaron en la frontera de México con Estados Unidos para exigir al gobierno de Donald Trump cesen las separaciones de padres e hijos Las negociaciones del nuevo Tratado Comercial de América del Norte aún siguen en discusiones, reconoció Juan Carlos Baker, Secretario de Comercio Exterior Alfonso Cuarón recogió por Roma el segundo León de Oro de Venecia consecutivo para un cineasta mexicano 7 con 4 los deportes La Roma pagaría 40 millones de euros por Héctor Herrera según una información publicada por el Corriere de los Sport Moisés Muñoz se retiró del fútbol tras el empate entre América y Chivas a un gol en Los Ángeles, California Hoy presentan a Maradona como nuevo técnico de Dorados, el día 17 será su debut El argentino Ángel Guillermo Hoyos se encuentra en Guadalajara para tomar las riendas del Atlas Cocodrilos de Tabasco empató uno con Sport Canami, consiguió su primer punto en el torneo de la Serie A de la Liga Premier Hoy arrancan los play-offs de la Liga Mexicana de Béisbol Puebla estará visitando a los Diablos, los Laredos en Monclova, Oaxaca en Yucatán y Monterrey en Tijuana En las mayores ayer ganaron los Yankees, también los Doyers y Boston se desquitó de Houston derrotándole 6 carreras por 5 Histórica victoria de Naomi Osaka en el abierto de los Estados Unidos La primera japonesa en ganar un torneo de Grand Slam, Nova Djokovic se llevó en la rama varonil el abierto de los Estados Unidos En la segunda carrera salvando vidas en los 10 kilómetros El libre, femenil, Cristina Morales en la varonil, Guadalupe, Ramón Villarreal Una rodada masiva realizaron ciclistas del Estado Manifestaron la necesidad de una movilidad sustentable a través de la ciclovía propuesta por Evaristo Hernández Telerreportaje, el periódico del aire El primero, con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México